Bienvenidos, acompáñame a preparar una sopita deliciosa. Lo primero que voy a hacer es cocer 6 tomates y 6 chiles guajillos por unos 5 minutos. En un sartén voy a poner un poco de aceite y voy a dorar una taza de sopita de letras. Reservaré. En una olla honda con poco de aceite voy a poner a dorar 3 pechugas de pollo, laurel. Mientras tanto licuaré los guajillos y el tomate con un poco de tomillo. Ya está el pollo, agregaré la salsa pasando por un colador. Le pondré un poco de caldo de pollo, orégano, pimienta, comino, ajo en polvo, cebolla en polvo, sal. Tapo y dejo cocinar unos 15 minutos. Después agregaré un poco de apio y zanahoria picada. Cocinaré otros 6 a 8 minutos. Agregaré la sopita dorada. Dejaré cocinar unos 8 minutos. Ya quedó lista, perfecta para los tiempos de frío. ¿Quedó sabrosa? Acompañé con un taquito de queso fresco. Gracias por ver hasta el final. Suscríbete. Si aún no lo has hecho, regálame un me gusta. Comparte esta delicia y nos vemos en un próximo video. Bendiciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.